Posadas 360 Noticias Posadas contará por primera vez con un equipo de recolección de residuos integrado por mujeres. En el marco de las acciones llevadas adelante por el gobierno de la ciudad para fomentar la equidad de género, Posadas contará por primera vez con un equipo de recolección de residuos domiciliarios integrado por mujeres. El mismo comenzará a brindar el servicio a partir de la semana que viene y estará conformado por seis ayudantes y una conductora. Realmente me encanta, es un desafío extraordinario. Nosotros como mujeres emprender algo tan lindo como eso, confiarnos una tarea que es una tarea realmente que estaban haciendo los hombres y bueno, darnos la oportunidad a las mujeres es un desafío realmente muy lindo. Las mujeres podemos eso y mucho más. Así que le aliento a las demás mujeres que dicen, bueno, no voy a poder, sí podemos.